En un rato parte rumbo al Parlamento porque hay una nueva instancia de interpelación al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Son muchos los temas para charlar para un periodo que en la Cámara de Diputados promete estar intenso y la bancada oficialista tiene algunos desafíos por delante. Por eso es que recibimos a Alejandro Pachas Sánchez, diputado de Frente Amplio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. En la previa de la interpelación del Ministro. No me va a decir que le va a resultar nueva esta circunstancia porque más o menos es como una cita anual. Esto es todo, los años pasa el bicho. Nosotros alguna vez dijimos medio en broma que en realidad hay que ponerle una oficina en el Parlamento a Bonomi porque trabaje de ahí nomás. Sí, pero hay algo que cambia ahora, no está el voto 50. Bueno, no, en la interpelación hoy está creo que el voto 50 y un poquito más seguramente. Es decir, hay un escenario nuevo hoy en este año, ¿no? Este año hay un escenario nuevo sin lugar a dudas. El Frente Amplio no tiene el voto 50. Yo creo que la oposición tampoco es un bloque uniforme. Y eso no quiere decir que automáticamente porque el Frente no tenga mayoría automática es que la oposición tiene mayoría automática. Y por eso creo que es prudente hablar de las oposiciones. Es decir, o de los sectores parlamentarios no frentistas, si queremos. Porque de alguna manera me parece que así se compone el arco. Y de hecho están surgiendo algunos actores, algunas voces que dicen bueno, yo podría estar dispuesto a votar la rendición de cuentas si pasa esto, si hay determinadas garantías para esto o otro, sin abandonar su identidad partidaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, se impone un año de mucho diálogo. Y este va a ser un desafío para todo el sistema político. Por supuesto para el oficialismo. Para el Frente Amplio que ahora tiene 49 votos y que tiene que demostrar que continúa teniendo liderazgo para generar procesos de cambio, de diálogo político y de construcción de soluciones a la gente. Pero también es un desafío para la oposición que también necesariamente va a tener. Antes estaba muy cómodo. La oposición decía que estaba en desacuerdo porque el Frente Amplio ya tenía los votos para aprobar las cosas. Por ejemplo, ahora, bueno, ahora hay que discutir una rendición de cuentas. ¿Hay rendición de cuentas o no hay rendición de cuentas? Si no hay rendición de cuentas, quiere decir que se va a gastar el mismo dinero que se gastó el año pasado. Quiere decir que no hay ningún incremento presupuestal en ningún área. Y esa es una responsabilidad que tiene todo el sistema político, ¿verdad? Claro. Antes de meternos de lleno en la rendición de cuentas, me quedó pendiente de una consulta respecto al tema Bonomi. Desde el MPP se habían escuchado dos voces que decían que es tiempo de que dé un paso al costado. Se ha desgastado mucho la figura de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, ha sido muy cuestionado, y desde filas del MPP en su momento se escuchó, entonces, como decíamos, algún pedido de que salga por la puerta grande o que deje la cartera en un momento justo. ¿Estás alineado a eso de que el tiempo de Bonomi, por cuestiones políticas, ya terminó en el Ministerio del Interior? No. A ver, esa interpretación que desde el MPP se propuso en ese sentido fue, de alguna manera, una interpretación que salió del contexto en el cual se dijo. Esa interpretación, esa posición, surge con motivo de la interpelación que le realizaron a Bonomi en el Senado de la República hace muy poquitos meses, el año pasado. Y por la violencia del deporte. Exactamente. En donde Pedro Bordaberri, el senador Pedro Bordaberri, dice que Bonomi está en el Ministerio por cuota política. Es decir, él acusa de que el gobierno, desde su óptica, por supuesto, está errando en los temas de seguridad, erra con Bonomi, porque la causa de Vamos Uruguay es renunciar a Bonomi, ¿verdad? Sobre seguridad, lo primero que dicen es renunciar a Bonomi y después se escucha algún otro comentario. Y entonces él decía que Vázquez lo sostenía por cuota política. Frente a eso es que tanto Bonomi como el MPP dicen, bueno, no, Bonomi no está ahí por cuota política y al MPP le encantaría tener a Bonomi, que es uno de sus referentes, en el Parlamento o en cualquier otro lugar. Pero Bonomi hoy está cumpliendo una función en el Ministerio del Interior, ha pedido al Presidente de la República que el MPP respalda absolutamente y que además ha demostrado cosas interesantes, ¿no? Digamos, el problema de la violencia y de los delitos es muy complejo y es una de las preocupaciones centrales de los uruguayos. Ahora, estamos en presencia de cambios sustantivos. Lo que pasa es que la oposición tiene una lógica que es cuanto peor mejor, ¿no? Entonces, en esa lógica no quiere ver nada. Bueno, descendieron los homicidios en el año 2016, empezaron a descender las rapiñas. Las rapiñas descendieron en Montevideo un 15% el año pasado. ¿Por qué? Porque se empezó a aplicar el pago, es decir, el nuevo sistema de patrullaje. Ahora, el nuevo sistema de patrullaje no se podía aplicar antes, porque antes había que hacer otras transformaciones, ¿verdad? Hubo que comprar software, hubo que capacitar a la policía, porque el pago funciona con lo que se llaman los puntos calientes. Y eso tiene que ver con el georreferenciamiento de los lugares, las horas y los días que se cometen delitos en el área metropolitana, para planificar, ¿verdad?, la prevención. Y eso ha hecho que descendiera un 15% las rapiñas en Montevideo. Esto quiere decir que está demostrando que es la primera vez en la historia, porque ningún gobierno de la restauración democrática hasta acá, ¿verdad?, desde el 85 para acá, logró comenzar su gobierno y finalizar su gobierno con menos delitos de lo que había comenzado. Eso es así, ningún gobierno lo logró, siempre crecieron los delitos, ¿verdad? El Frente Amplio se ha comprometido a que las rapiñas bajen un 30% al final de este periodo. Ese es el compromiso que hizo Tabaré Vázquez y que hizo este equipo, y que ahora está empezando a dar resultados, ya empezó a dar resultados en el 2016. Entonces, han descendido en algo las rapiñas en el 2016, no en ese volumen, pero también han descendido muchísimo los homicidios, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores de que por primera vez hay algún cambio de tendencia. Bueno, hay que seguir trabajando por eso. Yo creo que el gran problema que tenemos aquí es que esta es una preocupación que tienen todos los uruguayos, ¿no? Es la principal preocupación de la sociedad uruguaya. Y lo que precisamos es discutir sobre soluciones, sobre cuáles son las propuestas, y no venderle a la gente que las propuestas son mágicas, que esto se resuelve sobre la base de una sola persona, ¿verdad? No, esto se resuelve con un plan, con una política, con planificación y con decisión para llevarla adelante. Y yo estoy dispuesto a discutir con la oposición cómo piensan hacer ellos, por ejemplo, el sistema de patrullaje. Discutamos sobre eso. Está bien hacer un sistema de patrullaje de esta manera, está mal, hay que hacer determinada cuestión. Hoy, por ejemplo, uno de los cambios que va a empezar a operar este año va a ser que hay una cantidad enorme de policías que van a dejar tareas administrativas para pasar a reforzar las tareas de vigilancia. Y eso se hizo a partir de que el Ministerio Interior ha contratado una cantidad de becarios para realizar las tareas administrativas. Bueno, es otro fortalecimiento más de esas áreas. Bueno, es lo que se está trabajando. Discutamos sobre los problemas y qué soluciones tenemos. Pero si discutimos esto de Bonomi sí, Bonomi no, renuncié a Bonomi, me parece que la gente al final dice, bueno, pero qué me estás proponiendo para resolver la seguridad. Claro, pero en base a las soluciones también pareciera que el crédito se agota en algunos temas. Por ejemplo, Bonomi es convocado a fines del año pasado, entre otras cosas, por los problemas de seguridad en el deporte. Y en ese sentido, si se vuelve a reiterar episodios como los que tuvimos a fines del año pasado, no solo va a crecer el hastío de la gente, sino que se va a demostrar que no se está pudiendo con eso. Ese tema va a estar hoy presente. Sí, es el primer ministro de la historia, primer ministro del interior de la historia del Uruguay, y esto lo va a decir seguramente Bonomi hoy, que es interpelado por violencia en el deporte. El primer muerto en el fútbol uruguayo data de 1924. Y si miramos la década del 90 y recorremos la década del 90, se han suspendido una cantidad de partidos producto de violencia, de muertes, y hubo una sistemática acción de parte de los partidos que hoy están en la oposición de decir que no existían las barras bravas, que eran problemas aislados. Y en realidad, hoy lo que sucede es que hubo un clásico que se suspendió porque no había garantías, porque hubo una acción, que hoy lo dice la justicia, de un grupo de personas que se organizaron para delinquir y generar una zonada, que además tenían armas y que podían haber muertes. Eso no sucedió. Pero además todas esas personas hoy están procesadas. Y se hizo un trabajo de dos meses de investigación, de esto, por supuesto, en marco del Ministerio del Interior y la justicia, de intercepción de llamadas telefónicas, donde se han identificado a las cabecillas de estas organizaciones que no son hinchas, que se involucran dentro de los hinchas de fútbol. Yo creo que hay que diferenciar. Una cosa son los hinchas de fútbol y otra cosa son los que se involucran en eso para cometer otras cuestiones que tienen que ver con el delito. Y hoy han sido procesados. Y es la investigación más importante que se hizo en el Uruguay sobre las barras bravas. Cuando antes, ministros del Interior, del Partido Nacional y del Partido de la Iglesia, negaban que existiera crimen organizado dentro de las hinchadas de fútbol. Y esto, hoy va a haber un buen repaso del ministro Bonomi seguramente sobre comprensa y con las declaraciones de los ministros de la época diciendo que esto eran hechos aislados, que no tenían nada que ver. Y acá se demostró que se le daban entradas gratis. Por tanto, los dirigentes de fútbol tienen enorme responsabilidad porque los contrataban muchas veces a estas personas. Y eso genera justamente que se haya generado una convivencia donde hoy esas personas tienen un enorme poder, presionan a los dirigentes, presionan a los jugadores, la justicia lo acaba de demostrar. Hubieron procesos de extorsión a dirigentes y a jugadores previo al clásico. Y todo esto se pudo hacer porque la policía, en vez de hablar, trabajó, investigó, hizo trabajo de inteligencia. Y eso es lo que va a demostrar Bonomi hoy. Y por eso va a ser interpelado hoy. Entonces, esa es la diferencia que yo quiero marcar. Es decir, se suspende un clásico y enseguida se sale al grito vamos a interpelar al ministro porque no puede ser, esto es incontenible. Pero no se habla de cuál ha sido el trabajo previo que permitió que la policía fuera auxiliar de la justicia y hoy que tuviéramos varios procesados y que esto va a seguir, es una causa que va a continuar. Bueno, retomando el tema de la rendición de cuentas. Mujica dijo que no era dramático, no se notaba una rendición de cuentas. Recién explicabas que se distribuirán los mismos recursos que hasta ahora. Ahora, dentro del Frente Amplio, primero se la tienen que vender a ustedes. Entonces, quiero decir, primero, los sectores del Frente Amplio tienen que comprar la rendición de cuentas. Y en ese sentido, en tu caso, o para la MPP en líneas generales, ¿qué se espera? ¿Qué es lo fundamental para esta rendición de cuentas? Bueno, a nosotros nos parece que claramente nosotros tenemos que discutir, como tú bien decías, tenemos que tener una propuesta de rendición de cuentas del Frente Amplio. Y esa propuesta de rendición de cuentas del Frente Amplio no puede ser la sumatoria de las intenciones de los sectores del Frente Amplio. Hay que construir una síntesis Frente Amplista. Esto no se trata de que cada uno venga con su banderita y diga yo quiero esto, yo quiero esto, entonces armemos un T-Trick, ¿verdad? Y perdamos de vista la discusión global que es una rendición de cuentas tiene que atender los problemas de la gente. Tiene que atender los problemas de la sociedad. Tiene que darle recursos para resolver los problemas que hoy la sociedad uruguaya tiene. Tenemos que mejorar la educación, avanzar en la calidad educativa, eso implica mayor cobertura, mejores salarios para los docentes, mejores centros educativos. Tenemos que avanzar, por supuesto, en seguridad y convivencia, eso implica financiamiento. Tenemos que avanzar en política de vivienda, donde hay mucha gente que no accede a la vivienda. ¿Y a Pilario lo ve viable? Tabaré Vázquez, por ejemplo, desde Helsinki, recomendó que hubiera rendición de cuentas. Bueno, yo estoy convencido de que tiene que haber rendición de cuentas y vamos a trabajar para eso. Ahora bien, para eso el Frente tiene que tener, primero, cohesión interna. Es decir, esta es mi propuesta y discutirla con la sociedad, con la gente. Sobre esa base tiene que ir a negociar con los actores de oposición, que piensan diferente que el Frente Amplio en algunos aspectos. Ayer estuvo Amado, ¿no? Bueno, por eso. Amado ha dicho que él está dispuesto a votar siempre y cuando la rendición de cuentas tenga o contenga lo que a su juicio son soluciones para el Uruguay. Bueno, hay que discutir sobre cuáles piensa Amado, que son las soluciones, y cuáles pensamos nosotros. Para poner un ejemplo, con Amado, con el Partido Independiente, con el Partido Colorado. Entonces el Frente tiene que tener un margen de libertad. Es decir, tiene que establecer un piso mínimo. Es decir, esto no es negociable, y esto sí es negociable, ¿verdad? Un piso y un techo para poder negociar en ese marco y tratar de acordar con la oposición para conseguir los votos que se necesitan. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que es verdad, hay que sacarle dramatismo en el sentido de que si no hay una rendición de cuentas, no es que el país se viene abajo, pero nosotros tenemos que tener una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es necesario invertir más recursos. Es necesario mejorar la inversión de recursos que se hacen hoy. Es necesario mejorar la gestión, mejorar los indicadores, pero además también en otras áreas es necesario más recursos para poder hacer más políticas. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Ahora, el Frente tiene que demostrar, más allá de esta situación de que hoy tiene 49 votos, de que es una fuerza política capaz de conducir una rendición de cuentas, capaz de discutir con la sociedad cuáles son las prioridades y capaz de concretarlo. Y ese es el desafío que tenemos. Nos van a quedar muchos temas pendientes, diputado Sánchez, para futuras charlas. También hablar de la interna del espacio 609, del relevo de figuras de la primera plana. Bueno, pero hay una pregunta acá de Maduro. ¿Se descarta de plan la posibilidad de que Mujica sea candidato? Yo he dicho en varios lugares que yo aspiro a que Mujica gane su apuesta. Porque con esos 500 mil dólares que él apostó, medio millón de dólares, dijo que apostaba a medio millón de dólares a que no era candidato, ¿no? Sí. Con ese medio millón de dólares nos sirve muchísimo para hacer la campaña de la 609. ¿Es una expresión de deseo, pero en hechos concretos les ve chance? A ver, yo le decía ayer a otros comunicadores, el Frente tiene que gobernar bien para llegar al 2019, tiene que hacer un buen gobierno. Y después lo que tiene que hacer es tratar de promover la renovación. Eso quiere decir que el Frente tiene que subir al escenario a un montón de compañeras y de compañeros que son muy valiosos y que pueden aportarle mucho al país. Y luego la gente tiene que resolver quién es el candidato del Frente. Y si te énfasis en compañeras, ¿estás de acuerdo con la cuota? Yo estoy de acuerdo con la cuota. Estoy de acuerdo con la paridad. Hay que hacer un esfuerzo grande para que haya más mujeres en política. Y ese tiene que ser un gran desafío. Es un desafío de todos los partidos. También es un desafío de la sociedad. Tiene que haber más mujeres en el PICNT. Tiene que haber más mujeres en muchos lugares de decisión. Y eso hay que trabajar fuertemente y hay que romper barreras culturales. Y muchas veces necesitamos tener políticas, como se llaman, de discriminación positiva para ayudar a que muchas de las vallas que se construyen y que no permiten que las mujeres lleguen a los lugares de decisión se puedan cumplir. Así que hay que avanzar en ese sentido. Y bueno, este es un mensaje que tenemos que asumir como sociedad. Porque si no lo asumimos como sociedad va a ser muy difícil. Bueno, avanzamos dos preguntas más, pero las próximas van a quedar para la próxima nota. Bueno, la próxima queda. Queda para la futura charla. Nos quedan varios temas más. Diputado Sánchez, muchas gracias. No, gracias a ustedes.